El Firmamento y las Estrellas Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envío Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón en toda esta canción Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él 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 Música Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Música Hallándome perdido e indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para ti. Música Me salva del pecado, me guarda de Satan, promete estar conmigo hasta el fin. Música Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música Jesús jamás me faltas, jamás me dejarás, es mi fuerte y poderoso protector. Música 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 Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un hogar. Música 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 Cuando orioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Música Él vino a mi corazón, el vino a mi corazón, el vino a mi corazón, soy feliz con la vida que el Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón, ya no voy por la senda que el mal me trazo, yo solo encontre confusión, mis errores pasados Jesús los borró, Cuando el vino a mi corazón, cuando el vino a mi corazón, el vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. Música 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 Música